Ahora pues... ¡Tres, dos, uno! Estamos aquí. Con esta risa, iniciamos esta cápsula. Ahora, este par de ocurrentes. Ahora sí que valga la redundancia, se les ocurrió ahora entrevistarme a mí. Entonces, empezamos a ver qué me tienen preparado, a ver qué es lo que les ocurre. Bueno, estamos acostumbrados a que tú eres el que siempre hace las entrevistas, que conoce a las otras personas, sus proyectos, su todo, ¿no? Y pues ahora, te toca a ti. Y se le volteó la tortilla al calcetín. Por la canoa. Entonces, pues si la gente no se ha dado cuenta, que casi no se percibe, ¿verdad? Pero, pues, tuviste un accidente descuido, no sé cómo se le llame, ¿verdad? Hace ya tiempo. Entonces, no sé, ¿qué nos puedas platicar sobre eso? Pues, no metí la pata, metí la mano. Voy a empezar. Las manos en la masa. Ándale, ándale. Te agarraron con las manos en la masa. Sí, en la sierra. Parece que en la sierra de corte. Fue el 18 de noviembre del 2004, en Parral. En ese tiempo yo me dedicaba a la decoración de interiores. También soy decorador de interiores, para variar. Andaba instalando de la laminada. Y fue dos días antes de mi cumpleaños. De hecho, yo cumple el 20 de noviembre. Y amerito. Y amerito, y amerito. Fue... Iniciando el trabajo, sí, literalmente. Llegando al jale. Sí, ¿hace cuenta? Fue curioso porque yo a las máquinas, a las sierras, a toda mi herramienta que tengo, yo trabajo con mucha confianza. O sea, yo les tengo mucha confianza. O sea, estoy con las sierras y lo muevo, la caladora, router. Todo el día salgo del día a día que ya lo manejas, lo conoces, lo... Pero en ese momento, la persona con la que trabajaba, me compró una sierra nueva. Y me iban diciendo, todo el camino a Parral, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Entonces, decidí tener cuidado, decidí tener cuidado. De caer. Hijo de su tío. Sí, acomodé la máquina, la armé porque ahí la estrené. La prendí y así, primer tablón que voy metiendo. No es cierto, fue el segundo. Fue el segundo tablón porque ya había cortado. Y de esas veces que se queda el acerrino un poquito más grueso en la plancha de la sierra. Y al meter el tablón, la duela, la hoja, se me atora. Se me atoró, se me jala la mano y va a chingar su madre los dedos. Se te fue la manita. Se me fue la mano, ahora sí que metí la mano. Sí, fue algo pesado. La imagen de... O sea, no me doy cuenta de por qué hice esto. Como me jaló la mano así, hice esto y la dejé atrás. Entonces dije, ay, me dio un chingazo. Nada más. Sí. Ahí, ¿qué fue lo que empezaste a sentir? Empecé a sentir caliente la espalda. Cuando sentí caliente la espalda dije... Primera sensación. Madres. Y les agua, sangre. Sí, así, como en las películas mexicanas. Con Tarantino. No, en general, todas. Sí, sí, sí. Con Tarantino. ¿Has de cuenta? Algo así, algo así. Y... Pues ya de repente capto y dije... Madres. Y luego me volteé a la playera y lleno de carne. Y mis dedos en el piso. ¿Carne molida? Sí, sí, como carne molida. Y este... Le grité a Toño, a Michelin en ese momento. Porque no sé por qué yo desde hace mucho tenía la... Este... Ya traía aquí de que un día me puede pasar algo, un día me puede pasar algo. Y pues lo atraje, ¿no? Pendejo. Y yo ya iba preparado. O sea, yo siempre traía mi botiquín de primeros auxilios. Y me grité a Toño. Y pues, el güey es morenito. Y cuando me ve, pues, su blanco, el güey. Entonces... Dato curioso. Dato curioso. Saludo a Toño, de hecho. Me echó mucho la mano. Pero, este... Lo que sí, algo muy gracioso fue... Me echó una mano. Ahora sí que me echó una mano. Este... Le digo, güey, traigo una venda en la mochila. Por favor, sácala y hazme un torniquete. Sí, para cortar el chorro de sangre. Y se aventó la del maméitor. Y se quitó la playera. Y dice, ¿qué quiere hacer? Y así de que... No funciona, güey. Tráeme las ventas, por favor. Ahora, ahora, ahora. Ya, salió la señora de la casa. Se dio cuenta. Y fue un shock también para la señora. Y inmediatamente saqué mi teléfono. O sea, yo todavía consciente. Le hablé a mi patrón en ese entonces. Lo bueno es que en Parral, pues, todo estaba cerca. Y estaba a cinco minutos. Estábamos a dos minutos del hospital, de hecho. En lo que pasa todo eso. ¿Cuánto tiempo fue? O sea, ya ahí, de eso que te estoy hablando. Y después de eso ya llevamos como diez minutos del accidente. Desangrándote. Sí, no, sí, literal. Cuando llego a la parquecita de afuera del Porsche, me doy cuenta que afuera es una placita. Y está una escuela. Entonces, están ensayando para el desfile del 20 de noviembre. Todos los niños me vieron. Todos los niños me estaban viendo. Todos los niños me estaban viendo. Entonces, nos dos cuenta. Y la señora lo que hizo es como una... Buenas tardes. No sé qué puso. Y pues me taparon. Habían niños afuera. No me ha percatado yo. Y pues estaban ensayando para el desfile del 20 de noviembre. Y tú... Buenas tardes. Buenas tardes. Pues casi, casi. O sea, fue muy fuerte. O sea, para mí hacer sentir a la gente. Porque sentí la mirada de repente. Y pues fue susto para los niños, ¿no? ¿Cuántos años tenías? Dieciocho. Dieciocho años. A cumplir diecinueve. A dos días de cumplir diecinueve. Chavalón. Estaba organizando una fiesta, de hecho. Es susto. Estaba chavalón. Entonces, pues ya me sientan. Y ya estaba así de que, güey, ya no puedo. Llega mi patrón. En ese momento. Lo veo como baja el vidrio y los blancos... Los blancos labios. Y los labios blancos, blancos. Donde, pues, choqueada el güey de verme. Porque yo se llevaba con la mano así. Y ya se me empezaba a caer la cabeza. Y Toño, güey, reacciona, reacciona, reacciona. Llegan los de la ambulancia. Y eran novatos, güey. O sea, no supieron qué hacer. Y yo, pues, llévenme. Me subieron. Me querían llevar sentado. De hecho, me subieron y me sentaron. Y me querían mandar solo. Y yo, ¿cómo chingados van a mandar solo? Toño, vente. No lo querían dejar. No, ¿cómo no? Le digo, necesito que vengales conmigo. O sea, yo ya, así como que, cabrones, reacciona. Sí, sí. Porque ya no puedo. O sea, ya no puedo. ¿Ya sentías acá del pálido? Sí, sí, sí. Ya no puedo. Y... Ay, Ura. Pues ya llegamos al hospital. Tiene dos minutos. Y me pasó la de las películas acá ya. Sonó la camilla y lo... Flancheando. Las lámparas, ¿no? Las lámparas. De los pasillos. Sí, exactamente. Los párpados lentos acá. En ese momento, pues, veía las lámparas, pero ¿qué es lo que pasaba por tu cabeza? Así, familia o, no sé, algo en especial que pensaras. Lo primero que me pasó por la mente en ese momento, me gustaba mucho dibujar. Y lo primero que me pasó por la mente, no mames, no voy a poder seguir dibujando. Y... Sí, mi trabajo, o sea, amo lo que hago. Me gusta mucho el oficio, o sea, de todo eso, me gusta mucho y fue así que no me voy a poder volver a hacer. O sea, después ya fue así como que no me voy a echar a la familia, no me voy a pensar. ¿Tu familia cómo te recibió después de todo? Ya fue... Ahorita, detrás de cámara les platicaba eso. Fue, este... Algo... Curioso, extraño y se siente bien a la vez porque... Pues me ven y lo primero que quieren, o sea, darme amor, ¿no? Darme cariño. Y pues yo sé que no, 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 alejense, alejense. Porque todo lo que hablaban, o sea, me retumbaba en la mano. Aparte que andaba todo dopado. Y las lágrimas, o sea, me ardían, o sea, llorar me ardía. O sea, era así como que, güey, no puedo llorar. Si me tengo que aguantar. Sí, exactamente. Me duele llorar también. Y luego me quieren abrazar y todo. Y yo, no, es que no puedo, no pueden, o sea, alejense. Y fue así como que, ah. Me acuerdo que mi novia en ese entonces me vio y pues pobrecita llorillora, mi jefita, todo. Y... Este... Pues ya ahí a la hora de que entramos a la casa fue como que... El momento de romper en llanto todo, ¿no? Pero sí fue mucho para mí decir, madres, no voy a poder volver a dibujar. Oye, me habías platicado, está gacho, ¿no? Es como tener esa frustración también. Pero el dato curioso de la historia es que le llevaron una bolsita con los dedos al baño. Ah, sí, 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 sí. Mi chalán, este Toño, él se encargó de recoger los dedos y llegó al hospital con una bolsita con hielos, con mis dedos. Pero no hubo manera. No, no, porque es una sierra de disco de un octavo de pulgada de diamante que esa madre te cercena los dedos. Y algo fuerte que pasé en eso fue que como acabábamos de desayunar un chingo de barbacoa, pues no me pudieron anestesiar. Fue despierto la operación durante cinco horas. Hubo mucho dolor. O sea, me invitaron, fue anestesia local, pero fue un desgaste emocional y un dolor físico muy grande porque... Pues para empezar, ¿ve que pinches agujas así grandes que se tratan en los dedos para anestesiarte? Ah, o sea... Lo gracioso. Este... Me pasaron muchas cosas en ese momento que me distrajeron quizá. Porque, pues, número uno, llego y llega el doctor. Pues tú sabes, este... Yo, lo que opino es que te corto todos los dedos o te esperas a que llegue el doctor de Chihuahua. Me espero. O sea, ¿te lo dicen así, pila? Bueno, sientes que podías tener todavía salvación. Oportunidad. Oportunidad. Después de eso, llega una... Porque era el hospital de Jesús de Parral. Llega una monjita. ¿El Chuy? Chuy es mi carnal. Pero, o sea, llega y me dice... Ay, ¿estás bien? Mira, yo tuve un paciente que la misma... No, 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 Igor, venga a contar historias, por favor. Me da un chorro, estoy esperando. Es que a veces, bueno, las personas no... Se agradece. Agradezco el gesto de intentarlo hacer a ella, pero yo no estaba como para que me estuvieran contando una historia para que se me quitara el dolor. ¿Estamos de acuerdo? Él no tuvo mala intención, pero... Pero después de eso todavía... Me tocó un enfermero. Ay, me quería andar manoseando. Fue el que me desnudó, de hecho. Sí, me desnudó la boca. Era su momento. Sí, me quería hablar. Oye, después de que pase todo esto, que recibe la familia, que ya estás en paz en tu casa, sé que volviste a tener más operaciones. Días y aún total. Imagínate, ¿cómo fueron, pues cómo fue el sentimiento o la manera en la que afrontaste todas las operaciones? O sea, ¿qué es lo que tenías en mente? ¿Qué es lo que sentías? Fíjate que en un inicio era mucha culpa, sentimiento, pero como yo necesitaba operaciones express, o sea, tuve seis operaciones en seis meses. O sea, una tras otra, una tras otra, una tras otra. No es cierto, fueron cuatro, fueron cuatro en cuatro meses, no, ni mentira. Este, ya me estaba imponiendo incluso, pues yo ya lo tomaba y decía que sí, pues ustedes pueden mejorar. Y llegaba al hospital, y él me conoce a las operaciones, y me decía, eh, usted, vamos a darle la tarjeta de cliente frecuente. Cinco operaciones más y le vamos a regalar el maná que es el seguro. Ay, ay, vamos. No, yo quiero una pantuflita de esas. Ándale, de esas desechables, desechables. Pero sí, o sea, lo empecé a tomar del lado de que, güey, o sea, ¿qué te pasó? Pues ahora, lo que sigue. Positivo, ¿verdad? Y fíjate que decidí rehabilitarme muy rápido, porque esa rehabilitación de perdido era para un año. Y te digo que fueron cuatro operaciones en cuatro meses. A los seis meses, dije, ya, voy a trabajar. Y mala onda la razón. ¿Pero por qué? Porque te sentías abrumado, o qué, o sea, que dijiste que, bueno, ya. Porque ya después de eso sí, dije, o sea, vamos a seguir sin Dios, o sea, güey, vamos a seguir jalando. Me empecé a hacer diestro, o sea, ambidiestro, o sea, todo, todo, o sea, con la izquierda al principio, porque duré tres meses con la mano así. O sea, si poderla mover sin que le diera el sol ni nada y así, imagínate. Entonces, sí fue algo pesado eso, pero después ya que te acostumbras y vas evolucionando en eso, pues dices, güey, o sea, es que sí puedo. Y al año lo demostré exactamente, porque a los seis meses empecé a trabajar y me trajeron de cobrador. ¿De moto? No, güey, en carro. Me compraron un carro, un tatsuncito. De un tatsuncito ahí cobrando, pero... No decimos marcas, güey. Sí. Oye, pero eres estándar, eres estándar, eres estándar, eres estándar. Oye, pasa todo esto de las operaciones, empiezas a trabajar de nuevo, empiezas a tu vida de activarte, a volver todo, pues vuelve todo a la normalidad. ¿Qué es lo que pasa en tu mente? Cuando ya empiezas a la normalidad, empiezas a hacer tu vida, ¿en qué te empieza a afectar? Híjole. El que te juzgue la gente. El que te ven, que en realidad sí te hacen menos. Porque... Te ven luego la mano, ¿no? Sí, o sea, durante mucho tiempo yo duré ocultando, ocultando entre comillas, porque traía un guante en tiempo de calor, de estambre. O sea, güey, pues no mames, volteame a ver. Sí, pero yo no podía permitir que la gente me viera y más que nada los niños. No estabas muy seguro todavía que sentías. No, no, incluso... No, pues las reacciones, las reacciones. Sí, o sea, mentalmente estaba muy débil con eso. Realmente estaba muy débil con eso. Y pasaron años de eso, ¿eh? Pasaron años de eso, o sea, estoy hablando de con el guante duré... Tres años, yo creo. Más o menos. Hasta que entré a trabajar a Cali. Y fue fue donde me enfrenté más conmigo por el tipo de trabajo que era. Y ver que había gente... Ahora sí que al que no le faltaba un ojo, le faltaba un pie o le faltaban dedos. Entonces, fue así de que... La mansión póster, acá. Sí. De que, bueno, que lo voy a descubrir. Al fin y al cabo, todo el día usábamos guantes de carnaza. Después así fue como que de esa manera empecé a soltarlo. Yo salía del trabajo y me lo ponía sin que se dieran cuenta a los compañeros del trabajo. Ya me salía del carrero, ya me lo subía. Ya para seguir con mi vida normal. ¿Llegó a afectar así en tu vida personal, con la familia amorosa? Mucho, mucho, mucho. Pues te sientes menos. Y soy una persona que no me gusta estar molestando a la gente. Apenas hasta hace poquito empecé a aceptar que se puede recibir ayuda, que se puede recibir bien. Número uno, pues al momento del accidente con la chica que andaba en ese momento, pues fue algo muy pesado porque incluso cambió mi manera de pensar y todo. Y pues se acabó la relación. Sí, fue parte de eso y entiendo yo que mucho por mi culpa, por cómo cambió mi manera de pensar. Posteriormente, en mi familia que veía como que me querían tener lástima. Y no, no, o sea, la neta para mí eso no va. Eso sí no va. O fuerza. Sí, sí. Y me hice muy cursi, güey, porque yo era un cabrón, hijo de la chingada. Y sí, 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 aprendí a valorar a la gente. Aprendí a muchos niños. Ya sé, aprendí mucho a valorar a la gente, la verdad. Antes de andar aprendiendo. Incluso ya después de que pasó algo de tiempo, ya casado, también ahí a la hora de que me ayudaban, yo me molestaba con ellos porque les daba miedo. Porque una de las operaciones que tuve que estuve muy fuerte, me quitaron un tendón de aquí. Me abrieron este dedo de nuevo y me lo hicieron por acá y me lo pusieron en un botón. Donde cuando terminaba la operación me dijeron, no puedes mover la mano para nada así. Si no, lo vas a reventar y vas a mover toda la mano. Entonces, imagínate. Número uno, yo no volvía al seguro a hacerme las curaciones porque sí me tocaron muy malas experiencias. Entonces, me desmayé del dolor de cómo me llegaron a tratar las enfermeras que les valía. Y, o sea, imagínate, mi mano parecían salchichas mordidas y con muchos puntos, traía más de 80 puntos en toda la mano. Y que las enfermeras me quitaran la venda como si nadie me quitaran despegar las gasas sin echarme agua. O sea, el dolor, créanme que no se lo dejó a nadie. O sea, sí, literalmente una de las veces mi tío, que les platicaba ahorita, que platicaba a nosotros, me tuvo que cachar una vez porque me desvanecí el dolor. Y corrieron a la enfermera de ahí y mandaron a otra porque sí, era muy pesado. De ahí dije, madres, no vuelvo, yo aprendo solito. Solo mejor hacer las cosas. Te deprimiste. Mucho, 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 mucho. Pero un buen amigo, Leobardo Sánchez, que hace mucho tiempo no lo veo, me lleva un libro que se llama El Cielo Responde, que en ese momento me ayudó mucho. Porque habla de ciertas cosas alternas, alternativas, que a lo mejor mucha gente no lo cree. Y había una historia de un tipo que pasó exactamente lo mismo que yo a la misma edad. Con lo mismo, lo mismo yo. Que te ayudó, te movió. Sí, me movió mucho y me empecé a motivar. Me empecé a motivar. A partir de eso fue cuando decidí, ya puedo volver a trabajar con la izquierda. ¿Cuándo creaste tu tienda? ¿Mi tienda? Híjole, pues eso ya es mucho tiempo después. Pausa. ¿Qué fue lo que te llevó a emprender, güey? O sea, ¿por qué? ¿Por qué dices, bueno, pues ya me fui a Cali, ya puedo trabajar con la izquierda, pero aún no eres emprendedor? Mira, yo desde niño soy emprendedor. Desde niño, güey. O sea, siempre buscando hacer cosas. Yo empecé a trabajar desde los cinco años, güey. Desde los cinco años trabajo. ¿Por qué? Porque batallábamos, batallábamos y pues había que ayudarle a mamá. Entonces, pues sí, desde chiquito trabajando y buscando apoyarla y todo. Pero ya en el momento que estoy en Cali. El accidente y todo eso. Sí, ya cuando estaba en Cali, ya te estoy hablando ya después de casi diez años. Entré a trabajar a Cali y ya ahí duré cinco años trabajando. El último año decidí pedirle apoyo al señor Cali, que un abrazo, señor, que fue el que me apoyó con su fundación para poner una prótesis en este dedo. Y después de esa operación, yo duré incapacitado mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Se duró dos años incapacitado. Porque esa fue la novena operación. Y los dos me hicieron otra en esa incapacidad. La última. La última. Y de hecho todavía necesito dos más que pudiera. Estoy parado con eso. Pero de ahí dije, ay, necesito hacer algo. O sea, no puedo estar viendo de esto. Ahorita no puedo estar instalando. Necesito cuidarme la mano. No puedo estar instalando alfombra, nada, ni restaurar muebles. Y qué hago, qué hago. Mi madrecita, desde muy chiquitos, ella vendía por catálogo. Entonces, mi hermana, la menor, también la agarró justo desde por catálogo. Y yo dije, pues va. Pues va. Venga. De la marca, claro, sí puede ser. Este. Sí. No hacemos. Ya sé. Está previo decir marcas. Ya sé. Y ya, ya, este, empecé. No son patrocinadores. No se dice, claro. Y ya, me la empezaron a regar mis, mis amigos de, de Calish porque les, iba yo a visitarlos, a venderles por catálogo. Me decían, ahí viene la vieja de amor. Era el gano chorro la vieja de amor. Le decían. Y yo. No hay pedo, carajo, este rey. Cómprame. Con, con 600 pesos. Pero comprame un desodorante. Ya sé. Está grande. Con 600 pesos que se invirtió. Empecé a darme cuenta. Güey, soy bueno que no tengo dinero. Pum, 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 pum. A los seis meses ya tenía 12 mil pesos. Porque no tocaba. Si ahora más reinvertía, 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 reinvertía. Y dije, esto me gusta. Pero me gusta más tener gente trabajando para mí. Voy a recortar vendedoras. Y digo, soy bueno vendiendo. Y sé que me gusta enseñar. Y recluté 10 vendedoras aquí en Chihuahua. Y dije. Ay, qué aburrido, nomás 10. Nah. Claro, güey, güey, empecé a convocar. Y dije. ¿Y si voy para Delicias? Y me fui para Delicias. Allá junté otras 10, 15. Y luego le digo a mi esposa, con la que estaba casada en ese tono. Y le digo. ¿Y si voy para Cuauhtémoc? No, Cuauhtémoc no nos conviene. Y yo. ¿Cómo no? Me aferré. Y fue mi puntazo. Cuando ya estaba en Cuauhtémoc, yo traía 115 vendedoras en todo el estado. Me hice el quinto distribuidor en todo el estado. O sea, con pedidos grandísimos. Gracias a eso cambié de vehículo. Gracias a que cambié de vehículo. Todavía compré otro vehículo y hay ocasiones que me tenía que ir en dos carros. Ya después de tanto estar digitalmente, les dije. Ya tengo que poner el negocio. Y fue cuando ya puse lo que ahora es creativo. Pero en ese tiempo se llamaba Lucky List. Que ese hombre. Pues no, estuvo muy chido. La verdad no pegó. Después de empezar con todo ese show. Ahí mismo. Sí, sí. Ahí en la tienda. La gente se empezó a dar cuenta que ya. Ahora sí que el chavo le estaba yendo muy chingón. Me estaba yendo muy bien. Gracias a Dios. Y pues por ahí algunas personitas me empiezan a detectar. Y recibí una extorsión. Bueno, sí, esa extorsión. Un día, un lunes que llegué, me amagaron ahí en la tienda. Y me fueron a sacar todo el dinero. Ya sabían en qué banco tenía. Me quitaron 183 mil pesos. Y de ahí, pues, se empieza a ir todo para abajo. Familia, negocio, pasada de presión. Todo. Empiezan a pasar muchas situaciones. También aparte que empiezo a regar yo por tontos. Y pues ya, primero que nada. Estuve en mi separación, en mi divorcio. Y a punto de perder la pierna. Entré en crisis muy fuerte. Y pues tuve, a veces a eso tuve dos intentos de suicidio. Que después de eso ir por psicólogo y todo. Que yo pensaba que nada más los locos o gente así tenía que ir por psicólogo. Entendí que en realidad pues es una ayuda muy al pedra. Y ya empecé a echarle todos los kilos. Entonces, mi carnal me dijo, oye Daniel, yo te puedo hacer el paro para que compres algo. Para que crees algo nuevo. O sea, si ya no vas a poder ver el catálogo. Algo para iniciar. Y fue como compré mi maquinita, mi plancha, mi impresora de sublimación, las prensas y todo ese pedo. Y empecé a darle un giro. Y dije, una vez más, dije, qué aburrido. ¿Cómo que no más voy a estar haciendo eso? Entonces ya empiezo a asociarme con gente. Empezo a meter vinil textil. Empezo a meter bordado. Empezo a meter serigrafía, serigrafía digital. Perdón. Y pues ahorita es lo que es creativo. Que ya tiene como creativo. Ya son casi cinco años. Y ya pues uno de los negocios que están posicionados en la ciudad de Chihuahua. No somos de los mayoristas. Pero las tiendas chicas sí son de los más posicionados. Diría el Dani en las entrevistas. ¿Dónde estás ubicado? ¿Dónde estás ubicado? Estamos en Calle al Dama 407, Colonia Centro. A media cuadra de la Casona. Muy cerca de Catedral. Muy céntrico. Y pues... Sí, está en el centro. La verdad, esto que estoy haciendo me gusta mucho. Está chido el tindón. Está chido. Ya le metí más publicidad. O sea, expandí. Diría el Charles que le robo las frases. Pero expandí el barrio en todo esto. Y pues sí, nos manejamos toda la publicidad en general. Full print. El próximo uniforme bordado. Todo, 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 todo en general. Lonas, viniles, de todo. Dani, un dato curioso que ya nos has comentado, ¿verdad? Bueno, a mí no, no sé. O sea, me acuerdo ya. ¿Tú le ibas a decir un dato curioso? ¿Qué? No, no, que él no nos cuente el dato curioso. Te mantienes subándote tu mano. A veces sientes el dedo fantasma, ¿verdad? O sea, a veces sientes... No, está tramando algo, está tramando algo, güey. ¿Tú sientes todavía tu mano completa, tus dedos? Cuéntanos un poquito sobre ese aspecto curioso. Mira, sí, tienes razón. Siempre estoy así. Antes era por una culpa, a lo mejor. Eso ya lo solté en un cursito que fui por ahí, que aprendía a ya entender que es mi mano así y se acabó. La realidad es que a mí todo el día me duele la mano. Todo el día me duele la mano. O sea, es muy complicado. En tiempo de frío yo supo mucho. Yo puedo traer dos guantes en tiempo de frío y me quito los guantes y está la mano fríisima. Entonces, todo el día si estoy haciendo esto es porque aparte este dedo ya está más virolo, ya se hizo hasta allá. Y como que inconscientemente lo quiero enderezar. Y me estoy sobando, me estoy sobando. Por eso hago esto, porque me estoy sobando. ¿Cuándo sientes el dedo? Es muy curioso. Porque hay veces que en este dedo me da comezón aquí. En el meñique. Me da comezón aquí. Si sientes que te da comezón en el dedo meñique en la yema. Sí, 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 literal. Y no existe la yema. Sí, sí, o sea, son dolores fantasmas así estando acá y está así como que ¡ah, qué curioso, qué loco! Sí, la verdad que sí. Oye, y ya traes lo de creativo y luego tienes otra marca, ¿no? ¿Ropa? ¿Insignia? Está Insignia también. ¿Joyería? ¿Qué también marca de arepes con corte láser? Ahí está, respeto. Para que le caigan a mi tiendona, está chida. Y luego estás haciendo los videos, los videos tan interesantes de ahí. ¿Cómo nace esa chispa de, ah, voy a hacer videos, no? Fíjate que eso, desde hace mucho, está chido, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, desde hace mucho lo quería hacer, ya me caló el chute. Desde hace mucho lo quería hacer. Pausa y distancia. No, 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 no. Lo que dice la RAE. Yo sé, este... ¿Qué lo preguntaste, güey? No. No, 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 no. ¿Cómo te nace esta idea? Ah, que sí, la idea de los videos. Mira, hace... Desde el año pasado, yo ya traía mucho esa espinita de ayudar a compartir. O sea, de dar a conocer. Yo siempre he sido una persona que me gusta apoyar. Y por eso fue de compartir, compartir historias emprendedoras y todo este tipo de cosas. Y en... Por ahí de... Fíjate que precisamente para estos tiempos... Septiembre. Septiembre. Una chica, Azucena, que me mandó un saludo. La chica de Marieta Accesorios. Me dice, oye, Dani. O sea, cada vez que vengo a la tienda a checar inventario, pues siempre me aportas algo chido. O sea, me enseñas algo. ¿Por qué no das un curso? ¿Por qué no buscas apoyar así? Ah, cabrón. Oye, ministra de Mar. Yo te apoyo. Te empezó a mover por otro lado. Sí. Y en octubre... ¿Te movió por otro lado a cargar? Sentimiento. Mental. En octubre... ¿Mental? ¿Mental? Ah, cabrón. Me... Me aventé a dar una plática. ¿Tienes hambre, verdad, Dani? No, quería adoptar. Ah, yo creo que tiene... Está sonando algo muy fuerte dentro de él. No, quería adoptar. No, es que estoy hablando. Me dan como 10 datos curiosos. Ya sé. O sea, te atreveré puro datos curiosos. Ya anda guardiando algo, eh. Y me lo aventé así ahí en el Teatro Bárbaro. Nos prestaron el espacio. Y enfocándome al inicio nada más a apoyar a puras chicas emprendedoras. Perdón, otra vez. Este, les, les... Se nos olvidó sacarle el aire. Ya está descontento. Ya está descontento. No salga por abajo, no hay pedo. Ahora sí que no hay pedo. Este, me entresé esa plática y me gustó mucho la respuesta de la gente porque... Oye, sí, está muy padre. Y eso me quedó así como que... Sí, quiero ayudar de alguna forma. Pasan los meses y en creativos se empieza a levantar muchísimo el trabajo. En diciembre, pues, estamos muy saturados. Pero ya en diciembre ya sé que, madres, no puedo abandonar esto, no puedo abandonar esto y... Sigue su padre. Enero. Voy a iniciar. Entrevistando gente para hacer un negocio. ¿Cómo? No sé. Con una camarita chiquita que tenía yo ahí. O sea, ahí pueden ver los videos al inicio que, pues, todavía nos falta mucha calidad de edición, pero estamos trabajando duro en eso. Pero pueden ver en los... No hay tanto dinero para cámaras, ¿verdad? Sí, exactamente. Hay que... Corima no hay. Corima, equipo profesional de trabajo. Ya sé. Máparas, micros, cámaras. Por favor, alguien que quiera patrocinar. Corima. Ya sé, que patrocinen la causa. Inicio exactamente bien. Ya en febrero fue la primera que hice. Este fue cuando creé la página de Dani Dávila. Y ahí empecé a hacer entrevistas. Y fue evolucionando todo esto. De más allá de hacer nada más entrevistas, fue evolucionando todo esto. Llega la situación de la pandemia. Y, pues... Antes de la pandemia nos entrevistó a nosotros. Ah, sí. Y fue cuando conocí al team. Y ahí ya se fue dando una relación chida y todo el show. Y empieza el show de la pandemia. Y, pues, yo la verdad ya estaba muy movido. Muchas entrevistas. Ya empezaba a hablar con mucha gente. Y llega la pandemia y pum, se acaba todo. Se cierra la tienda. Y, madre, ¿qué voy a hacer ahora? Y me toca una... Este... La suerte, ¿por qué no? De que me entra en una llamadilla por ahí de... De la sierra. Y me dice, oye, Dani, ¿no quisieras venir? A darte una vuelta que conozcas acá. Todo el lado emprendedor. No creas que te estamos arremedando, güey. A nuestro padrino que queremos mucho. Saludate y nombrarle. Saludate y nombrarle. Este... Me hizo la llamadita. Y, pues, yo creo que si hubiera estado jalando. Si no hubiera estado el show de la pandemia. Ni... O sea, si hubiera estado autoactivo. No me hubiera dado la oportunidad. Entonces, dentro de las cosas malas. Vienen las buenas. Se evoluciona todo esto. Me avienté el primer viaje a la sierra. Y le empecé a agarrar más sabor. Y dije... Este pedo de quedarte nada más con entrevistas en Chihuahua. No, esto vamos a hacerlo en todo el estado. Y era conocer los lugares. La república. Y después de la república. Ya aproximadamente también. Entonces, pues, así va evolucionando todo esto. Y hasta ahorita, pues, ya empezamos a volver. Ya fue cuando los integré a ustedes. Para... Para ir acá con... Con el show de tatuar. Y llevar ahí a la buena posta mina. Que se vente sus clasesitas de yoga y meditación. Y, pues, este pedo sigue evolucionando. O sea, es algo que yo creo que no va a parar. Y, gracias a Dios, me doy cuenta que en Chihuahua... Sí hay creadores de contenido. Pero, como lo estoy haciendo yo y ahora con ustedes... De esta manera, no. Entonces, yo creo que este show va a crecer más tarde. Una... Bueno, dos preguntas. Gracias por invitarnos. No, más bien, gracias. Sí, gracias, mi Dani. Por invitarnos al proyecto. Se acomodó todo. O sea, se tenía que acomodar. Sí, estamos bien agradecidos contigo. Yo en lo regional, sí, bien, cabrón. Muchas gracias. Yo ya te lo he dicho. Estoy bien orgullosa de ti. Te admiro mucho. Te quiero mucho. Y que no falte la shin de Chihuahua. Y quiero hacerte una pregunta. ¿A qué o a quién le dedicas todo tu esfuerzo, todo tu amor, todo lo que haces día a día? Este, sí, te digo. Yo, pues en realidad, hoy en día lo hago por mí, para mí y también para poder dejarle un legado. Un legado a mi hija. La verdad, porque ahorita es lo que tengo y es todo mi amor. Muy bien, como tú acostumbras en tus entrevistas, Dani, lo más loco, chistoso que te haya pasado en todo esto en general. ¿Qué es lo más divertido que he pasado dentro de lo que he estado haciendo ahora, creando contenido? Todo en general de lo que estamos hablando. Una cosa. Híjole, divertido para mí y agradable. A la gente contenta con el trabajo que hago, ya sea de creativo o con esto. ¿Gracioso? Sí, gracioso. Pues los pichitos balones que me voy acá un ratito. Cuando me he partido la madre. Tropezones. Sí, caídas. Miedos. Miedos, andamos subiendo a las torres. Los miedos. También da miedo emprender a veces. Sí, también. Confiar en ti. Sí, la verdad. Pues es que he sido experiencias muy chidas. Desde creativo en ver la cara de la gente. Es muy chingón. También me ha tocado clientes que, hijo de su madre, he tenido unas experiencias muy fuertes. Y he salido librado. He salido librado, pero sí. Me divierte. Es que yo no lo tomo ya como trabajo, en realidad. A mí me dice la gente, ¿en qué trabajas? Yo no trabajo, güey. Yo me lo paso chido, en realidad. Muchas veces es pesado, andas estresado, andas preocupado. Pero hago lo que me gusta. Desde creativo hasta ahora con Dani Dávila. Y Char, ¿quería decir algo? ¿Cuáles son los nuevos proyectos que vienen para Dani? ¿O qué es lo nuevo que viene? ¿O en qué andas metiendo la mano? ¿O la media mano? ¿Una mano y media? Que no ha sido, que no ha sido. Muy bien, pues ya vamos a buscar, expandirnos, hacer más cosas, grabar más videos, visitar más partes del estado. Y ya después de que agarramos bien la onda con todo este show, pues a salir a viajar a la república. Ya por ahí pues viene, viene. Chiapas. Varios, varios viajecitos. Sí, Chiapas. Nos vamos a ir a Chiapas. Sí, también tenemos que ir a Chiapas. Por ahí también está la idea de ir para allá con mi carnal a Playa del Carmen, también por allá. Playa del Crime. Más que nada, ahora buscar apoyo de la gente. Ahora que estamos haciendo esto, buscar apoyo de la gente porque necesitamos patrocinadores para seguir creciendo con el proyecto. Y sea lo que sea el negocio, pues darlo a conocer. Exactamente. De lo que sea, de lo que sea. Gracias, Dani. De nada, morros. Gracias, Dani. Te admiramos. Yo también los admiro. Qué bueno que de una entrevista nació esta energía y toda esta compatibilidad. Así es. Ya le tocaba al Dani. Respecto. No, espera, espera, espera. Tenemos que terminar con mi Dani. Si no, no vale. Nos vemos en la siguiente. Bye bye. Bye bye. ¡Ándale chupo! ¡Respecto!